amigos cómo están un gusto nuevamente tenerlos en mi canal el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante el cómo mantener equilibrado nuestros microorganismos en nuestros cultivos para eso vamos a necesitar recolectar los microorganismos de montaña estos microorganismos pues los vamos a encontrar en un lugar como los que están viendo donde la gente no viene y se mantiene el equilibrio de la naturaleza es muy fácil encontrar en cualquier lugar del país estos sitios entonces lo que vamos a hacer primero es retirar el mantillo que no esté en las hojas para poder recolectar ya los hongos en la parte inferior miren aquí están ese colorcito blanco que ustedes ven ahí están actuando transformando ya el humus entonces vamos a recolectar estos microorganismos para luego reproducirlos esto es muy fácil recolectamos en el próximo vídeo te voy a enseñar cómo reproducirlos y sólo necesitas algo muy fácil los microorganismos de montaña necesitar la melaza si no tienes melaza puedes conseguirte la panela o el pilloncillo que lo dice y es el la sémola de maíz de trigo y tienes listo el material para poder reproducir estos microorganismos si quieres tener más información de cómo reproducir los microorganismos da click abajo para que puedas ver el siguiente vídeo para que lo puedas reproducir en tu casa en tu domicilio en tu jardín donde tú lo haces recuerda da click abajo para que puedas acceder al nuevo vídeo de cómo reproducir microorganismos de montaña gracias